Con el décimo Encuentro Nacional de Mujeres Adultas Mayores en reconocimiento a la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, la Unidad Nacional del Adulto Mayor conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La asamblea en pleno, los 50 mil miembros decidió reconocer esa labor maravillosa de la compañera Rosario, pongámonos de pie. ¡Que viva la compañera Rosario! ¡Que viva la compañera Rosario! ¡Que viva la compañera Rosario! ¡Que viva el comandante Daniel! ¡Patria libre! Al encuentro denominado Mujeres Valientes en Esperanza y Paz, asistieron delegaciones procedentes de diversas partes del país y como invitadas especiales participaron funcionarias de instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Estamos compartiendo en esta hermosa mañana, en este día, que celebramos el Día Internacional de la Mujer con esa fuerza, con esa alegría de las mujeres victoriosas, las mujeres nicaragüenses, que nos caracterizamos por ese gran amor, el emprendimiento, la fuerza de salir adelante. Y el ejemplo está aquí en nuestras adultas mayores que con alegría, con fe y esperanza hoy hacen este encuentro para festejar este importante día, festejando también la restitución de sus derechos. Celebrar junto con ella todos esos avances en nuestros derechos, ese reconocimiento que tiene la mujer a lo largo de su vida, en la formación con sus hijos, pero en la realización personal, sobre todo, de ella misma como mujer en este país, que tiene la bendición de contar con un Gobierno responsable y comprometido con el avance de los derechos de la mujer. La Unidad Nacional del Adulto Mayor aglutina más de 50 mil afiliados, entre ellos una gran cantidad de mujeres, quienes celebran las victorias alcanzadas gracias a la voluntad política del gobierno sandinista en esta segunda etapa de la revolución. Ese apoyo incondicional de nuestro gobierno, especialmente a los adultos mayores, que hemos avanzado muchísimo a partir de la conquista de la pensión reducida. Hoy somos más de 50 mil afiliados, mujeres y varones, y hemos hecho justicia a esa equidad de género y de emprender, aprender y avanzar. Durante la actividad, la ministra de la Familia presentó la cartilla Familias, Esperanza, Seguridad y Paz. Yaret Carcenteno, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.